A veces la tristeza llega inesperadamente, te sigue donde quiera que vayas y se sienta tan cerca de ti que no te deja respirar, pero es como si tú mismo te hubieses convertido en la tristeza. Intenta no tener miedo de la tristeza, dale un nombre, escúchala, pregúntale de dónde viene y qué es lo que necesita. Si no os comprendéis, sentaos juntos y estad quietos durante un rato. Encontrad algo de lo que ambos podáis disfrutar, como dibujar, escuchar música o tomar chocolate caliente. A la tristeza no le gusta estar siempre en el interior, trata de dejarla salir. Dad un paseo entre los árboles, entre más largo, mejor. Quizá lo único que necesita saber es que es bienvenida. Y dormir junto a un amigo. Cuando te levantes, no te preocupes si se ha ido. Comenzará un nuevo día para ambos. Tristeza, manual de usuario, por Eva Elant. ¡Gracias! Gracias.